Cámaras de seguridad captan actividad extranormal, extrañas luces en el cielo, impresionantes restos de una criatura nunca antes vista. Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. El empleado de una tienda se encontraba trabajando tranquilamente, cuando de pronto el bote de fideos que tiene a un lado sale disparado y cae volteado en el mostrador. Observe con mucha atención estas escalofriantes imágenes captadas por la cámara de seguridad de la tienda. ¿Se tratará acaso de actividad extranormal? ¿O qué explicación encuentran ante este fenómeno? El pasajero de un ferry en Carolina del Norte, Estados Unidos, se encontraba grabando el atardecer cuando fue sorprendido por un grupo de extrañas luces en el cielo. Los pasajeros que se encuentran a su alrededor se oyen impresionados por este suceso. E impactantemente, un par de minutos después, estas luces desaparecen sin explicación alguna. Hay quienes aseguran que esta es una clara evidencia de presencia extraterrestre. Una joven que paseaba con su mascota por la playa se encontró con algo sumamente extranormal. Mire la impresionante imagen que grabó con su teléfono celular. Al parecer, se trata de una criatura nunca antes vista. La mujer comenta que esta playa se encuentra cerca de un laboratorio de alta seguridad en Estados Unidos, en el que se rumora que se realizan experimentos con animales, por lo que podría tratarse de una especie alterada. Sin embargo, otros testigos creen que pueda tratarse del mítico chupacabras o alguna criatura mutante. ¿Usted qué opina? Víctor Díaz ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Extra Normal. Esta noche le tenemos una investigación especial que de verdad no se puede perder. Pero antes le quiero presentar a los especialistas que nos acompañan esta noche. El maestro canalizador Miguel Ángel Aguayo. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Vania. Buenas noches, Octavio. Tenemos un programa verdaderamente extranormal donde se cruza la sangre. Un hospital que terminó siendo un cuartel militar. Quédese esta noche en este programa verdaderamente sensacional. Octavio Lizondo, muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Con el gusto de estar con ustedes y de verdad no se despegue de su televisión porque esta investigación que se hizo con todo el equipo de Extra Normal trae unas evidencias que de verdad lo van a dejar frío esta noche. Así es. Muchísimas manifestaciones. ¿En dónde? En Ameca, Jalisco. El lugar, un antiguo hospital fantasmal donde todo el equipo, acompañado de los especialistas, van a una gran investigación. El primer punto es conocer la historia a fondo de este macabro lugar. El equipo Extra Normal. Estamos en Ameca, Jalisco. En esta ocasión nos vamos a adentrar a lo que fue un hospital y que el día de hoy está abandonado y, según nos dicen, lleno de manifestaciones. Y eso es precisamente lo que vamos a descubrir. 1901. Fue el año en que este tenebroso hospital comenzó a funcionar y durante muchos años brindó sus servicios a los habitantes de esta región. De un momento a otro, la suerte de este hospital cambió. Junto con la llegada de la Guerra Cristera, llegaron los federales y se apoderaron de este nosocote. Dándole un uso muy distinto, pues lo convirtieron en un cuartel militar. Y según nos cuentan, aquí se llevaron a cabo varios fusilamientos. En la parte sur hay una torre de vigilancia militar. Mucha gente dice que abajo de esa torre hicieron una fosa porque aquí hacían mucho fusilamiento y ahí hay una fosa común con muchos cuerpos. Muertes y sufrimiento por enfermedades, asesinatos, son algunas de las posibles razones por las cuales los habitantes de esta región son continuamente testigos de una gran cantidad de presencias, sonidos y manifestaciones. Cuando nosotros llegamos, nos instalaron nuestra base de bomberos en este lugar. Hacíamos guardias nocturnas en lo que es la entrada. Aproximadamente a las 2, 3 de la mañana, cuando un compañero hicieron el relevo, empezaron a escuchar ruidos. Entonces se sorprendieron, creyeron que se habían metido a robar, le hablaron a los compañeros de policía, llegaron varias unidades, rodearon toda esta zona, nada más hay dos entradas a lo que es todo este módulo y rodearon todo. Checaron ventanas, todas las ventanas estaban completamente cerradas, no había ninguna abierta, pero en el interior se escuchaban muchos ruidos, como que tiraban cosas al suelo, arrastraban sillas, mesas, muebles, se escuchaba mucho ruido. Cuando llegó la señora de la biblioteca que tenía la llave, abrieron, prendieron la luz y absolutamente todo estaba en su lugar. Pero yo de lo que son los pilares hacia allá, ya no entro, no me gusta entrar, porque siento una carga de energía negativa en mi persona, me cuesta mucho trabajo dormir, tengo más, me hago más susceptible a ver sombras, a ver personas caminando, a escuchar ruidos, a escuchar voces. ¿Qué clase de entidades o energías son las que rondan en el antiguo hospital fantasma? Maestro Miguel Ángel, esta es la entrada de este hospital abandonado, un hospital muy antiguo, de hace más de 100 años, y platicamos con la gente y prácticamente nos suplican que hagamos algo con este lugar, porque escuchan cosas, ven cosas y no encuentran explicación, y eso es precisamente lo que vamos a hacer, y tú principalmente vas a orientar al equipo para saber cómo hacerlo, maestro. Vamos a recorrer el lugar, Víctor. Nos disponíamos a abrir las puertas de esta edificación, cuando el maestro Miguel Ángel nos detuvo para hacer un importante señalamiento. Hay que dar tres toquidos. ¿Por qué tres toquidos? Tres toquidos significan decirle a los espíritus que venimos en armonía, venimos en paz y venimos a dar luz. Es el trimurti, es Brahma, Vishnu, Shiva, o es el cielo, la tierra y el corazón humano que venimos a ayudarles a estos espíritus. Por eso, una persona que va a entrar a un lugar álgido, a un lugar desconocido, si no lo conoce o se dice que hay ahí fantasmas, cuando llegue a tocar a la puerta es muy importante tocar tres veces, ¿sí? Yo lo hago con mi bastón, que es Nahash, para protegernos. Vamos adelante, paso por adelante para poder recibir yo a estos espíritus. Bien, maestro, gracias. En este que es el punto centro del lugar, el maestro Miguel Ángel pide permiso a los puntos cardinales para poder trabajar energéticamente. Es un portal energético donde se encapsula la energía cósmica, ¿sí? Es el corazón, es donde está todo el centro. Y aquí es donde se concentran las direcciones. Se concentra la dirección del occidente, del oriente, del norte y del sur en el centro. Este es un punto muy fuerte. Y aquí es donde vamos a invocar todas las energías en un cierre para concentrar toda la fuerza y toda la energía. O sea, aquí debemos de trabajar todo el equipo. Todo. Aquí nos está manejando todos los aspectos importantes del bastu curucha. Perfecto, maestro, ¿te parece? ¿Y continuamos? Ha llegado el momento de trasladarnos al último y más temido punto de este antiguo hospital. Aquí es donde mencionábamos ya que este era el quirófano. E incluso como muchas de las áreas de este antiguo hospital, hay muchas figuras, ¿no, maestro? Sí. Vamos a agacharnos tantito, Víctor. Se dice que la geomancia es la adivinación de la tierra. Y si nosotros le preguntamos a la geomancia en la tierra, es mucho mejor. Entonces, vamos a sacar cuatro cartas. Esta es la cabeza. Este es el corazón. Este es el vientre. Y este son los pies. Vamos a pedirle a la madre tierra, a la madre naturaleza, que nos dé la contestación exacta. ¿Qué es lo que quieren estos espíritus? ¿Qué desean estos espíritus? Para poderles ayudar. Para que nuestro especialista y nuestros investigadores trabajen sobre esta zona. Les pedimos permiso a todos los espíritus para que nos digan qué es lo que necesitan. Esta carta significa desarmonía. Estos espíritus no son conscientes de la forma como murieron. No están totalmente satisfechos. Quedaron encapsulados en mucha inseguridad, en mucho miedo. Quedaron aterrados. Quedaron, se puede decir, como encapsulados en una incomprensión dentro de su mente. Es muy importante aquí trabajar. Aquí tiene que venir específicamente nuestro especialista Octavio Elizondo. Y tiene que trabajar con la espada flamígera y con fuego para poder hacer concientizar a todos los espíritus que están aquí. Hay desarmonía. Así, Víctor, concluimos con los cuatro formas de diagnosticar. Ahora le toca a nuestros especialistas. Y si gustas, vamos a esperar la noche para dar la indicación de lo que tienen que trabajar en cada lugar. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues vamos a reunirnos con el resto del equipo, maestro. Maestro, vamos. 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 Después de que el maestro canalizador Miguel Ángel Aguayo seleccionó los lugares más álgidos para poder trabajar, el equipo estaba listo para ingresar al lugar cayendo la noche. Todo esto lo podrá ver al regresar del corte en esta investigación especial del antiguo Hospital Fantasmal. Extra normal, extra normal. Qué bueno que continúa con nosotros. Después de haber seleccionado los puntos para trabajar, el primer equipo estaba listo para ingresar a este antiguo hospital, donde muchos aseguran existen entidades fantasmales. Equipo, hemos registrado los puntos más álgidos del lugar. Encontramos un lugar muy específico que es en el centro, que es el corazón del Basto Purusha, donde allí se concentra toda la energía. Pero en el punto del sur, que es al final, ahí está verdaderamente toda la energía atorada. Ahí tendrás que trabajar con la espada flamígena y con el elemento que lo manejas espectacularmente, que es el fuego. Carlos, tú tienes que dirigirte al ala suroeste y sureste. Es muy peligroso. Tu presencia corre un gran riesgo. Debes de utilizar herramientas alternativas en el cual no expongas tu seguridad. ¿Puede ser utilizar el extra truck? Sería magnífico. Es la herramienta adecuada. La noche apenas está comenzando y sin embargo ya empezamos a escuchar sonidos mientras estábamos hablando. No sé si ustedes los alcanzan a percibir. Si las cámaras alcanzan a percibir, Víctor, hay sonidos detrás de nosotros. Sonidos que se alcanzan a escuchar ya como se los estuvieron esperando aquí en esta que es la entrada principal. De hecho, nos están esperando y hay que pedir permiso y hay que pedir autorización. Porque la verdad lo que hay aquí, como bien lo dice Miguel, son energías muy fuertes, muy densas y de mucho peligro. Pedimos autorización a los cuatro puntos cardinales para entrar a este espacio, a este lugar, donde sabemos y sentimos en este momento, se está moviendo la puerta. Nos están recibiendo en este momento. Sabemos que no somos bien recibidos por una parte, el elemento aéreo ahorita nos está avisando que va a haber alguna protección para nosotros, pero la noche va a ser muy complicada. En el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre de la luz y en el nombre de nuestra presencia, yo soy el que yo soy, pido autorización y protección para este equipo, en este momento, para poder entrar en el nombre de Jesucristo y con la sangre de Jesucristo, en este momento quedamos protegidos, así sea. Y es el mismo personal de trabajo de ese lugar, quienes aseguran que detrás de esas puertas provienen la mayoría de manifestaciones paranormales. Bueno, yo tengo laborando aquí ya mucho tiempo, algún día de la vida, en la mañana que andaba haciendo mis labores. De repente vi como, pues un animal, pero no, me regresé y seguí haciendo mis labores. Era un hombre largo, como grande, muy grande. No tenía forma de humano, entonces la cara la tenía muy larga, la tenía yo creo que como por aquí así. Fue cuando yo volteé a verlo, volteó a verme y abrió la boca y la abrió grande, le llegaba yo creo que por aquí así. Y también nos han aventado como piedras. Eso que se escucha ahorita también son como ecos. Son ecos, que se escuchan y son todo el tiempo en el quirófano, que es hasta el fondo, que es donde se siente como una tensión más fuerte. Y ahí, subiendo las escaleras, se encontraba el acceso a esta aterradora biblioteca, en donde comenzaríamos la investigación. Se está sintiendo y se siente que no... Uno. Uy. Lo que estaba adentro. Escucharon. Voces. Queso enfocado está, ¿se sientes? Ay, güey, huele muy raro, huele muy raro, huele muy raro. Mira, esta es la... Oye, 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 oye. En este lugar hay niños, niños que vienen a tomar clases. ¿Cómo algo tan maligno puede estar en un lugar como este? Claro. Si es algo que está atorado aquí, la energía de los niños... La energía de los niños la absorben ellos. Eso les da vida. Está muy sofocado, no puede ser posible. Afuera está fresco. Desde que entramos ahí, el cambio de temperatura era muy obvio. Era una temperatura muy caliente, no se podía respirar. Tomé la decisión de que nos sentáramos para ver si podíamos contactar con estas entidades que se encuentran ahí. ¿Qué percibiros aquí? ¿Qué es eso? Alguien está hablando. Como si estuviera alguien. Ay. Está aquí, ¿eh? Está aquí, ¿eh? ¿De verdad? ¿Cierra? Escucha. Ay, güey. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí cerca de nosotros? 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 No te acerques, no te acerques. ¿Lo grabaron? ¿Grabaron eso? ¿Se aventaron el libro que te veo aquí? ¡No mames, no mames! ¿Estás aquí cerca de nosotros? ¡Ay, güey! Escucha, está brincando de un lado a otro. De verdad, se cayó el libro, se movió esta madre sola. Yo estaba sentado en esa mesa y de verdad comencé a sentir que alguien estaba parado justo detrás de mí, que se iba a acercar y que me iba a tocar por la parte de atrás. Sentía que alguien estaba observando todo lo que estábamos haciendo. Fue un momento muy aterrador, pero yo sabía que estábamos bien protegidos por Octavio, pero de todas maneras te da miedo, ¿no? Te da miedo la sensación de saber que hay algo atrás de ti que no puedes controlar. Vimos cómo voló de la estantería un libro de una forma muy violenta y cayó en el piso. Y en el piso todavía comienza a girar como si estuviera endemoniado. Endemoniado. Bueno, rompieron el libro, Octavio. Rompieron. Ve la temperatura aquí. Siente la temperatura aquí. De verdad, aquí está y se está moviendo como si nos estuviera... Como si nos estuviera corrando... ¡Ay, güey! Mira, se movió la silla, te dije, se encuentra muy cerca de nosotros. Se mueve allá afuera, se enoja, avienta cosas, mueve la silla. Ahorita está en la puerta que está enfrente de nosotros. Ahí está. Cuidado, güey. Que tú no lo puedas ver, como ves a un ser humano, está ahí. No voy a acercar a Octavio. Sí, lo vayas a tocar. Nada más no lo vayas a tocar. No, no, no. Eso es importante. Dime cómo está la temperatura aquí. Pon tu mano sin tocar la puerta. ¡Ay, güey! Está frío. ¿Estuvo respirando esto? Está respirando, sí. De verdad está respirando esto. Me voy a su lugar. ¡Ay, güey! Me voy a su lugar. ¡Ay, güey! ¿Escuchaste? Sí. Ahí, de verdad, yo sí empecé a tener un poco de pendiente por todo el equipo y porque no sabía qué podría ocurrir al punto que nos dirigíamos posteriormente, que es uno de los puntos más fuertes, que es donde metían a la gente, que hay diferentes historias dicen que es la morgue y que era un quirófano. Nos dirigimos a uno de los puntos más fuertes. Ve la cantidad de pilares que hay aquí y ve lo que se siente cuando vas caminando. Son nueve pilares del lado izquierdo, nueve pilares del lado derecho. En numerología, si lo sumas, son dieciocho. Y si lo sumas, es el número nueve. Es fin de ciclo o inicio de ciclo. Y creo que aquí era el fin de ciclo para la gente que venía y que terminaba en el quirófano y en la morgue. Por eso está... ¿Escuchaste? Sí. Los llamamos, los llamamos. Escúchalos. Es allá en el fondo, ¿eh? Allá en el fondo donde se siente. Y vamos a pasar por un punto algidísimo. Oye. Ay, cabrón. Mira para allá. ¿Ya viste también las ventanas tapeadas? Todo está tapeado. Esta parte está tapeada. Por algo está tapeado. Escucha. Oye, van arrastrando algo. Van arrastrando. Oye, se escucha como si fueran arrastrando. Oye, aquí está bien. Parece como si no quisieran dejar que entráramos. No ves la espalda, no ves la espalda. Siento. Veo cuerpos también apilados. Se está tronando todo. ¿Esto fue qué? Mira, si te fijas, está tapeado porque se está cayendo este lugar. También es por seguridad, ¿eh? Se está cayendo este lugar. De verdad, sí es cierto. Está cayéndose el techo. Cuidado. Y llegamos a uno de los puntos más fuertes. Uno de los puntos donde tengo que trabajar. Hay algo allá arriba de la puerta. ¿Qué es, Joe? Mira. Mira. Es... Ah, ¿ya viste? Es una serpiente. Es una serpiente. Fíjate, fíjate cómo nos observan, Joe. Fíjate cómo nos están observando esas palomas, ¿eh? Nos están avisando de algo. ¿Las escuchas? Sí. Ve. La de acá nos está observando. La de allá ya está asomada. Ahí arriba, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Te fijas que están las tres cuidándonos? Sí. Esa parte es de difícil acceso. Escucha cómo se asoma. Ven. Ah. ¿Escuchas eso? No podemos entrar, ¿eh? No podemos entrar. No podemos entrar. ¿Qué es eso? No sé. ¿Ven las palomas? Están muy asustadas, ¿eh? Venlas. Ya no hay ni una. Ay, güey. Ya no están aquí. ¿Se escucharon? Es momento, Joe, es momento de trabajar. Y si entramos es para trabajar y liberar el lugar. Joe, vamos a trabajar de una manera muy diferente. ¿Escuchaste ese lamento? No, mancha. Se escuchó clarito ya adentro. A ver, pa. Y sé que estás aquí. Güey, no mames. ¿Lo estás escuchando? Sí. Está muy alterada, está muy alterada, está muy alterada. Y sé que estás aquí. Güey, no mames. ¿Lo estás escuchando? Sí. Está muy alterada, está muy alterada, está muy alterada. No podemos entrar, no podemos entrar. ¿Qué es eso? No sé. ¿Ven las palomas? Están muy asustadas. Tres palomas estaban como observándonos, muy asustadas. Los animales oriundos de este espacio en la noche empezaron a, como en unísono, los empezamos a escuchar muy fuerte. Y sobre todo, lo más impresionante es que escuchábamos pasos, escuchábamos voces, escuchábamos lamentos, escuchábamos gritos muy ahogados, pero teníamos que entrar a este lugar. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, pido autorización para trabajar en este lugar y a través de los cuatro puntos cardinales, pido permiso, pido permiso y corto en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, corto al sur, corto al norte, corto al este y corto al oeste, en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, corto lo que no provenga de la luz. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, puedes pasar yo. Pasa, no, cállame conmigo. Aquí fue donde escuchamos, Octavio. Esto no termina aquí. Después del tremendo susto que vivieron nuestros compañeros, el siguiente equipo tenía una gran misión, encontrar todas las evidencias. ¿Lo lograron? Esto después del corte en esta gran investigación del antiguo hospital Fantasmal. ¿Qué bueno que continúa con nosotros en esta investigación especial? Primero fue un hospital, posteriormente un cuartel militar. Ahora, el equipo de Extranormal ingresó a este macabro lugar, donde hay continuas manifestaciones. El siguiente equipo tiene la misión de encontrar aún más evidencias. En este macabro hospital Fantasmal. Ya está el camarógrafo y un servidor en esta parte, que es la que nos indica nuestro especialista. Esta, esta. ¿Me escuchaste? Sí, 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 ya. Justo acabo de poner un pie aquí. Y ya se comienzan a escuchar. Extrañas psicofonías. Mira, esta parte está, para que el público lo visualice. Esta parte está restaurada, pero aún así hay plasmaciones, por ejemplo esto. Aquí hay isso. ¡Papá! No, no. Hasta siguiente. Bueno. Estábamos haciendo el recorrido un camarógrafo y un servidor y para trasladarnos a otro punto escuchamos claramente una psicofonía y de inmediato le hice la señal al camarógrafo que me apoyara, que prendiera la cámara y en cuanto la prende se empieza a escuchar un llanto y es muy claro el llanto lo que se presume puede ser un menor pero me llama la atención eran casi las 3 de la madrugada o sea era casi imposible que hubiera alguien despierto y aparte estábamos retirados del lugar, era muy grande estábamos retirados de casas habitación y escuchábamos el sonido, ese llanto era muy constante y de pronto al intentar buscar de dónde provenía ese sonido el sonido se terminó, todo el lugar estaba en silencio Escucha eso ¿Escuchas eso? ¿Escuchas? ¿Escuchas como se ve eso? ¿Escuchas como se ve eso? Se escuchaba como un llanto de una... No 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 teknolo No 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 ¿Me está moviendo algo aquí? Se movió, se movió, se movió No, no, no Se movió algo de aquí, se movió de aquí Esta ventana se puede estar cayendo Algo sonó de aquí Pudo haber sido el viento que lo movió, pero muy violento Duramos más de una hora en el mismo punto Esperando a que las psicofonías regresaran A que ese llanto regresara Y una vez que observamos que no había reacción Seguimos caminando y fue cuando encontramos Este punto álgido energéticamente Y comenzaban las psicofonías Comenzaban los extraños sonidos Y el lugar era tétrico, era como si estuviéramos En un cementerio, hemos tenido la oportunidad De estar dentro de un cementerio Y me remontó a ese sentimiento De estar en un camposanto La parte que estaba restaurada precisamente Era la parte de los quirófanos Se dividían en diferentes áreas Pero podías ver todo ese pasillo Y las lápidas estaban posicionadas De una forma que te atemorizaban Solo de estar en el marco de esa puerta Las psicofonías acompañaban el miedo Que empezamos a sentir Y fue por eso que decidimos Seguir la recomendación de nuestro especialista E ingresar únicamente el extra truck Si lo percibes, sí se escucha Sí se escucha Es como un tren Alguien está rezando Alguien está rezando Alguien está rezando No, se oyen como murmuros Se oyen como murmuros Escucha, escucha Ahí está Ahí viene el sonido ¿Ves este lugar? Aquí están las lápidas Aquí es donde decía Miguel que no podemos pasar Esta es la parte a la que se refiere Nuestro especialista Se escuchan psicofonías Se aparentan ser Rezos O No sé Es como alabanzas Es como murmuros Creo que es la parte más peligrosa Que hay Que son Donde están Lápidas Curiosamente postradas Como si fueran camas de hospital Vamos a Entrar con nuestro extra truck La cámara La cámara La cámara ¡Ah! ¡Venla! ¡Ah! ¡Venla! ¡La cámara, la cámara, la cámara! Revisamos el material una y otra vez, revisábamos la grabación del extra truck, revisábamos el material que teníamos nosotros, alcanzábamos a ver el suelo y no encontramos el por qué cambió la dirección en la que iba nuestra cámara, no sabemos que lo movió, había ventanas, pero las corrientes de aire no eran tan fuertes para mover el extra truck. Después de lo que sucedió dentro de este lugar donde estaban las lápidas, voy a llamar al equipo para trabajar, creo que es buena evidencia, lo del carro es fuertísimo, creo que es lo más fuerte de esta investigación y no hay una razón aparente, no hay un por qué el carro pasó esto tan violento, esta manifestación tan violenta y creo que es momento de unirnos otra vez al equipo para trabajar con la energía que aquí hay, que es muy fuerte. Estamos a punto de realizar el ritual para cerrar esta investigación y dejamos las cámaras grabando, tenemos el circuito cerrado junto con nuestros compañeros camarógrafos, porque queremos que tengan ustedes todos los ángulos y el público que nos diga qué puede captar, porque nosotros vamos a estar enfocados aquí y les parece que comenzamos con esto, Octavio, Miguel Ángel, Víctor, Carlos. En esta ocasión vamos a utilizar la espada flamígera, que es la energía kundalínica para que los espíritus que estén aquí quieran salir como un pararrayos hacia arriba. Entonces te voy a pedir, por favor, Joe, si puedes encenderlo, con la bendición de Dios. Gloria al Hijo, gloria a Dios, Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Luz libera, luz libera, luz libera. Gloria al Hijo, gloria a Dios, Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. En el nombre de Dios, Padre, nombre de Dios, Hijo, nombre de Dios, Espíritu Santo. Y se libera a través de este fuego. Cuidado, 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 que están atacándote. Cuidado, en nombre de Dios, Padre, en nombre de Dios, Hijo, nombre de Dios, Espíritu Santo. Yo libero en el nombre de la luz. Cruz sacra, Sidney Hidux. Cruz non draco, Sidney Hidux va de retro, Satana. Cuidado, Miguel. Nunca al suave. Cuidado, en nombre de Dios, Padre, en nombre de Dios, Hijo, nombre de Dios, Espíritu Santo. Decidimos terminar esta investigación con un ritual en un punto también importante, donde hay ocho columnas que tienen que ver mucho con la numerología, con la energía universal y con algún tipo de sectas, creo yo. Pues decidimos terminar ahí este ritual, todo el equipo de Extranormal, trabajamos con Elemento Fuego, se hicieron unos remolinos muy fuertes y esos remolinos atacaron a Miguel Aguayo. Yo sentía muy cerca, sentía que me iba a quemar, pero bueno, eso es lo que tiene que suceder cuando tú estás haciendo un trabajo de armonización y estás alejando a este tipo de energías. En nombre de Dios Padre, en nombre de Dios Hijo. Esa noche en el ritual de fuego salieron unos remolinos de verdad impresionantes, se sentía como una vibra bastante fuerte alrededor de nosotros, los especialistas estaban a todo lo que da concentrados en hacer esto bien y nosotros como investigadores estábamos en la parte de atrás, pero nos dábamos cuenta absolutamente de todo lo que está sucediendo en ese lugar. Creo que al final el trabajo de los especialistas armoniza el lugar, es un sitio que tiene muchísima historia y que resguarda precisamente todas esas leyendas de las personas que ahí fallecieron. La dualidad entre un hospital y un campo de soldados, un cuartel resguardado por soldados, creo que era una dualidad energética muy muy fuerte y es por eso que al final se intentó, se procuró que las cosas estuvieran tranquilas y se logró gracias a los especialistas. Me asusté porque iban sobre... Se sintió, el fuego estaba... ¿Te sientes bien? Sí, no, pero el fuego estaba todo lo que daba, era un calor tremendo, no sé si viste cómo estaban las llamas aquí pegadas conmigo. Cuando pusiste la espada también vi que un remolino la quiso agarrar. La quiso agarrar, se estaba yendo, se estaba yendo. Se estaba yendo, es el vórtice. Es el vórtice, pero de todas maneras había que proteger a Miguel, por eso los moví. Queda un olor, no sé si lo perciben, obviamente huele a alcohol y huele a fuego, que algo se prendió, pero más allá queda un olor extraño, muy extraño en el lugar se puede percibir, ¿no lo perciben? Sí. ¿Qué es eso que queda oliendo? Lo que está oliendo ahorita es lo que se despegó, ese tipo de energías a veces despiden un fetido olor cuando son oscuras, estamos en lo correcto. Si se fijan, huele literalmente, ahora sí que va a sonar así como algo raro, pero huele literalmente como a birria, como cuando se cose algo, como cuando se cocina. Nuestros ancestros cuando hacían esas comidas, esos aspectos de asar los chiles y todo, simbolizaba la muerte, por eso el mole y todos esos platillos representan eso, entonces es cómo se liberó esa energía. Yo creo que es tiempo de partir y se queda lo que se tiene que quedar. Extranormal, Extranormal. Impresionante investigación, con muchas manifestaciones, ¿no es así, Octavio, como esta primera evidencia? Exactamente, con muchas manifestaciones en este lugar desde que empezamos, desde que llegamos al lugar, empezó a manifestarse lo que ahí habita. De verdad, créame que cuando estábamos haciendo la oración para poder entrar todo el equipo, empezaron estas manifestaciones muy fuertes. Hay evidencias, fíjese usted, por favor, me voy a callar para que usted escuche lo que pasó en ese momento. Pedimos autorización a los cuatro puntos cardinales para entrar a este espacio, a este lugar, donde sabemos y sentimos en este momento, se está moviendo la puerta, nos están recibiendo en este momento. Es evidente el nerviosismo, pues cuando llegamos, Miguel Ángel, tratamos de hacer algún ritual de protección antes de iniciar la investigación, pero esto está increíble. Definitivamente, Octavio, aquí yo veo que hubo una distracción por las entidades que estaban presentes y querían distraernos de esa concentración para estar protegidos. Es así como empezamos y esta era la primera evidencia, pero déjeme decirle que en la biblioteca a donde nos dirigimos hay una evidencia muy fuerte. Véala y ahorita le explico qué ocurrió. ¿Estás aquí cerca de nosotros? Esto fue lo que sucedió. De un librero salió violentamente un libro sin ninguna explicación, Miguel. De verdad, yo sentí que ese espíritu estaba muy enojado. Definitivamente yo veo que fueron elementos o elementales del espíritu del aire que fueron los que arrojaron estos libros. Y bien lo dices, el espíritu del aire, porque toda la noche durante toda la investigación hacía un viento increíble. Parecía, déjeme decirle, que el viento hablaba. Parecía que no estábamos solos en ningún momento de los cuales estábamos siguiendo este recorrido. Pero no fue la única investigación. Vea usted, escuche esta psicofonía. Y sé que estás aquí. Güey, no mames. ¿Lo estás escuchando? Sí. Era el viento. Escuche el viento. Toda la noche, toda la noche estuvo manifestándose o escuchábamos voces, Miguel Ángel. Es lo que tú dices, el espíritu del viento hizo que ese libro cayera y todo el recorrido, todo el tiempo estaba muy cerca de nosotros. Definitivamente, Octavio. Si tú observas, el lugar en el vasto sastro estaba como una cruz o un tridente. Eso significa que los vientos llegaban por los cuatro puntos cardinales. Y es así como en este día se manifestó el elemento aire. Inició esta parte donde Carlos Contreras se dirige a buscar estas evidencias. Ha habido cierta polémica porque él va solo, pero déjeme decirle que siempre está protegido por nuestras oraciones y por nosotros. Eran las tres de la mañana. Su primera evidencia no se hizo esperar. Vea y escuche lo que captó. Escucha eso. Escuchas eso. Escuchas. Aún se me eriza la piel al escuchar este lamento. Pareciera una niña que estaba pidiendo ayuda. Déjeme decirle que nuestro compañero camarógrafo Chava estaba muy preocupado porque en algún momento pensó que podía ser algún ser vivo. Una niña que la estaban lastimando, una niña que hubiera tenido algún problema. Por eso ve usted cómo se mueve su cámara buscando a los alrededores si el sonido provenía de una casa. Pero déjeme decirle que tampoco era de una casa. Era un momento inquietante porque las casas estaban a muchos metros de donde nosotros nos encontrábamos. Una evidencia que todavía, de verdad, la escucho. Se me eriza la piel y el corazón. Mira, Miguel Ángel, lo que sucede ahí. Y pareciera que algo detuviera el extra truck y lo desviara de la ruta de la cual Carlos estaba llevándolo. Me queda muy claro que había una energía ahí. Fíjate, Octavio, que en estos lugares y en estos espacios, por lo regular, hay ciertos huecos que se quedan atorados energéticamente. Y a veces cuando uno va pasando en un lugar, uno de repente siente que lo tocan o siente que hay un límite que te dice, no pases, hasta aquí llegas. Es así como le pasó al extra truck, diciéndole, hasta aquí llegaste. ¿Pudo haber sido la protección de Carlos, la protección que le estamos enviando a todo momento, Miguel? Sí, porque en este momento fue Carlos quien tenía la protección y fue como una señal que le dijo, aquí hay algo de energía atorada. Y de verdad, lo sigo viendo y sigo sorprendido y todas las evidencias de esta noche. Déjeme decirle, esta investigación, esta investigación ha dejado a todo el equipo de Extranormal de verdad marcado. Una investigación que a todos nos dejó impactados. Yo en lo personal sigo impresionada. Muchísimas gracias por habernos acompañado al maestro canalizador Miguel Ángel Aguayo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y recuerde tres méritos que haya hecho este día para que retorne su energía y duerma con mucha paz y con mucha tranquilidad. Muchísimas gracias Octavio Elizondo por acompañarnos. Contrario, un honor estar aquí en este panel, a toda la gente hasta su casa. Le recuerdo que Extranormal lo hacemos por y para ustedes. Que tenga buena noche, muchas bendiciones y recuerde hacer de su mundo un mundo armónico. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta emisión de Extranormal. Soy Bania Manzano, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Extranormal. Extranormal.